Le damos la bienvenida, ya estamos en comunicación con Marcos Redolati, el expresidente de la Cámara Empresaria. Gracias por esta comunicación con la radio y el canal, Andrea y Cecilia de Informadísimas. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. Muy bien, Marcos. Bueno, a ver, queriendo conocer precisamente cómo se vive, cuál es la lectura que se hace de este nuevo cambio, ¿no? Que sabemos, bueno, había sido también de alguna manera, no sé si bajo este régimen, pero propuesto desde la misma Cámara Empresaria. Sí, es una etapa que no nos imaginábamos tan temprano, digamos. La verdad que como también se nos está un poco preocupado y bueno, tratando de usar todos los canales que ustedes nos brindan y los medios de la Cámara para concientizar a la gente y pedirles que por favor se cuiden más que nunca y bueno, reforcemos todo lo que hemos aprendido en tantos días de pandemia. Pero sí, sí, una situación nueva. Marcos, en esta etapa del semáforo rojo, digamos que todos los asociados, todos los comerciantes, prácticamente, salvo los más necesarios, estarían cerrados, ¿verdad? Sí, tendrían que estar, digamos, todo lo que no es esencial cerrado y bueno, y esenciales con un horario acotado, como se fue en una de las primeras etapas, digamos, cuando se fue flexibilizando, cuando empezamos esta cuarentena, por llamar de alguna forma, o aislamiento. Entendemos que, digamos, son los médicos y el sistema de salud el que nos tiene que indicar cómo está la situación más delicada, digamos, la parte sanitaria, de capacidad de camas, y bueno, y el resto del movimiento a tratar de acomodarnos a esa realidad, esperando, digamos, que sea, si bien la alerta es preocupante, que lo puedan resolver de la mejor manera posible, lo más sencillo, y bueno, desde el punto de vista de la actividad económica, en menor plazo posible, por retomar un poco la situación que estábamos. Marcos, ¿cómo, bueno, como actividad, como entidad, por supuesto, ustedes han participado de este Zoom que había dado el Intendente el día domingo, luego tuvimos la conferencia de prensa, y más allá de las cuestiones que tienen que ver con el color partidario, se les pedía específicamente a las instituciones que, bueno, que firmaran lo que es una especie de acta acuerdo para adherir a estas cuestiones. Ustedes, por supuesto, imagino, han rubricado, ¿tienen conocimiento si faltan instituciones, si faltan organismos también que adhieran a esta propuesta? Sí, la verdad que Tandil tiene un universo de instituciones muy variado y de mucha cantidad, que uno siempre como tandilense se me orgullece de decirlo, y de, digamos, en todos los sectores, en los distintos ámbitos de la ciudad, hay mucha gente trabajando, colaborando, y bueno, es muy grande la cantidad, me imagino que habrá algunos que quizás no se han acompañado, otros que quizás no se han expresado, pero sí, como decías, desde la Cámara, digamos, después del mismo domingo hicimos, a nivel comisión directiva, uno la verdad que es imposible en estas urgencias, y eso por ahí tener el, escuchar la voz de todos los asociados, pero bueno, tienen la responsabilidad de tratar de aunar criterios y ver cuál es lo más conveniente para la ciudad. ¿Han tenido, Marcos, alguna consulta, una vez instaurado este tema a partir de anoche a las cero horas, alguna consulta en especial, si el rubro se podía o no? Contanos un poquito. No, no, no se han hecho, digamos, encuestas o consultas a los socios, porque un poco la decisión ya estaba tomada a nivel de la comisión directiva, así se hizo, digamos, a través de WhatsApp y tener el apoyo o la opinión de la mayoría de los socios, de todos los miembros que componen la comisión, y bueno, todo fue prácticamente unánime el apoyo desde el punto de vista que entendemos nosotros cómo lo vemos, sin querer entrar en una discusión de política partidaria, entendíamos que Tandil estaba en una situación con la fase 4, que no iba a volver a una fase 5, y donde la única restricción eran algunos rubros muy puntuales que después de la experiencia que nos ha dado todo este tiempo, veíamos que no eran focos de contagio o lugares donde se iba a bajar el riesgo de contagio y si iba a ser un riesgo económico. Esa era la preocupación que veíamos nosotros, y por otro lado, también creo que vino bien, como decías recién, esta especie de rúbrica o apoyo de renovar el compromiso y de determinar algunas pautas que yo creo que son menores, porque creo que uno por ahí la discusión es más semántica o de terminología, de si estamos en fase, en semáforo, en estadios, y entendemos que la realidad no cambia tanto, pero sí le da mucho más agilidad a las decisiones, y creo que ayer lo comprobamos, que ante una situación de un geriátrico puntual de uno de los centros de internación, el mismo municipio pudo a la mañana escuchar a los médicos y ver cuál era la preocupación, cuál era el riesgo, y a las cero horas del otro día ya estábamos todos en una situación distinta, que quizás si esto se elevaba a otro estamento, a provincia, a nación, esas decisiones son más lentas. Y lo mismo a la inversa, cuando uno ve, digamos, entiende que son cosas que se pueden habilitar y generan un alivio económico sin un perjuicio de salud, también poder tomar la decisión más rápido y más... No es que uno se quiera independizar, como se decía, la verdad que creo que la discusión lamentablemente se debió para un lado que no era una discusión de ideas o de mejor situación para Tandil, sino, como te decía, un poco más de terminología o de... No sé cómo llamarlo, pero es algo, digamos, que es secundario. Bien. Vamos a recordar que estamos dialogando con Marcos Redolati, presidente de la Cámara Empresaria de Tandil. Marcos, bueno, como entidad ustedes tienen una fluida y muy buena relación con el municipio. ¿Han hablado, han dialogado respecto a que, bueno, hoy vamos a transitar una semana en esta zona roja? ¿Qué pasa si se replican precisamente los días bajo la fase de este color? ¿Conocen si el municipio tiene alguna herramienta financiera de asistencia más para desplegar en esta situación? No, no se ha hablado de eso. Ayer hubo una comunicación permanente, pero en detalle o siempre que uno implementa una etapa nueva, algo que no no viene practicando. La verdad que las dudas de los asociados fueron infinitas y de uno mismo que a veces no puede resolver y bueno, todo el personal de la Cámara estuvo abocado a eso. Somos por ahí, uno siempre es optimista de que esta situación está, tiene dos o tres características muy particulares que uno quiere pensar que, como te decía, que la, el sistema sanitario lo va a poder afrontar bien, pero bueno, habrá que ver cómo sigue también porque es una realidad que todo el interior del país, digamos, está en una situación muy creciente de casos y algo que quizás fue muy temprana la decisión o, digamos, allá lejos cuando se decidió iniciar la cuarentena, recién ahora es cuando cuando lo estamos padeciendo, lo viendo en nuestra localidad. Por eso también viene bien reforzar, digamos, concientizar a la gente porque es cuando más tenemos que estar atentos y cuidarnos entre todos. Marcos, una consulta que nos ha llegado en varios mensajes de los televidentes y oyentes, aquellos rubros que no pueden estar abiertos a la calle por esta nueva disposición, pueden tener, bueno, sea el dueño o algún encargado o algún empleado adentro trabajando para poder enviar a través de delivery o de algún, bueno, algún servicio esto que los encuentra parado de una forma diferente por compras a través de páginas, ¿eso se puede, está permitido? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, dentro de las actividades está el delivery y entendemos que la venta telefónica está permitido, quizás uno como recomendación es muy difícil ponerse en el lugar de cada comercio, de cada operatoria, pero uno lo que pretendería quizás esta semana que ya está, ya estamos a jueves, de tratar de minimizar todo el movimiento y sí por ahí tomar pedidos telefónicos y seguir con cierta actividad o casos urgentes, cosa de, del lunes podés estar despachándolo con algún sistema de... con la menor cantidad de gente o de empleados que tengan o rotativos. Sí, como creo que nos hemos cansado de escuchar, hay que apelar al compromiso y la responsabilidad de cada uno. Exactamente. Creo que todos lo sabemos que si nos cuidamos nosotros y en nuestro entorno toda la ciudad va a estar protegida. Es una realidad que también lo veíamos con el sistema digamos de fase que hay rubros que es muy difícil si, por ejemplo, la construcción o gente que depende de su trabajo diario para generar un ingreso es muy difícil que después respete estas normas entonces también entendíamos que tenía que ser flexible la normativa para poder digamos contemplar todo esto y que sea cumplible porque es lo que uno busca cuando toma alguna medida que, como dicen siempre los que le toca decirlo es antipático a nadie le gusta tomar esa bendición sin duda más tiene que ser algo cumplible. Marcos Puertas Adentro también representa un desafío esto de pensar y reprogramar distintas actividades para, bueno para promover y propiciar lo que es el consumo teniendo en cuenta que hay una retracción también muy importante septiembre es un mes que por lo general no tiene grandes fechas o compras específicas ya se están preparando para lo que puede llegar a ser una potencial venta para el día de la madre ¿cómo se van elaborando esas estrategias? Sí, yo creo que bueno nosotros teníamos como pensado ya se había lanzado durante este mes para ofertas para jubilados el mes que viene como decías el día de la madre mañana el día del maestro pues viene el día del maestro del profesor también pensando en la fiesta porque uno lamentablemente está en septiembre viendo que cuando más crecen los picos o sea que no sabemos cuánto va a durar pero lo que sí creo que valedero todo lo que hemos aprendido lo que han aprendido los comercios que no estaban habituados a estas ventas telefónicas o estos otros canales de comunicación la verdad que ha sido un aprendizaje muy intenso y yo creo que eso es una herramienta que no se pierde y como hemos dicho en otras ocasiones incluso que cuando pase todo esto que quizás se van a seguir utilizando y fortaleciendo porque son otros canales que digamos la tecnología los permite y pueden generar una actividad local y el anhelado compre también y uno que siempre trata de hacer todas las acciones para que cuando uno tiene que comprar algún producto ante distintas alternativas que es producido o genera mano de obra en Bandil tenga algún beneficio algún marcos si alguien algún asociado quiere comunicarse con ustedes bueno no sé si están desde lo físico pero por ahí en la página en desde alguna manera como pueden hacerlo si si desde la página bueno las chicas han estado trabajando intensamente con todo esto digamos canales de whatsapp y bueno por instagram por todos todos los medios que los más jóvenes que yo manejan mucho mejor o por la página estamos todos a disposición pero si no estamos presencial porque digamos queremos un poco predicar con el ejemplo y cuidarnos también son muchas actividades muchas cosas que se pueden suplir vía telefónica por vía remota claro que hay que canalizarlo por ahí muy bien marcos le queremos agradecer muchísimo por este paso por la radio y el canal del eco ha sido muy amable no por nada muchas gracias a ustedes muchas gracias hasta luego marcos redolatí presidente de la cámara empresaria de tandil bueno dando cuenta precisamente de esta a ver este primer termómetro que se tiene desde la entidad que nuclea muchísimos comercios que lamentablemente quedan fuera por los exceptuados y que bueno hay que ver porque siendo una semana uno medianamente la puede llegar a pilotear si esto se extiende ya también ahí empiezan a generarse otras otras problemáticas otras miradas y bueno hay que estar bastante atentos yo creo que en todo en toda esta pandemia lo peor de todo es la incertidumbre y si el no saber hasta cuándo el no tener creo que para todos los órdenes de la vida para todo cuando vos no podés planificar sobre una base cierta o vas haciéndolo a corto plazo bueno esa es una también de las enseñanzas que nos está dejando todo esto no no miremos mucho más allá porque de un día para el otro se te cambia todo que nos está dejando todo esto Gracias.